El presidente de Cuba, Raúl Castro, reconoció que la economía del país afronta circunstancias adversas motivadas, entre otros factores, por la crisis de Venezuela y la contracción en el suministro de su petróleo, aunque descartó un colapso o un retorno al periodo especial. En la clausura del primer pleno de los dos que celebra al año la Asamblea Nacional del país, Castro confirmó que la economía ha crecido solo un 1% en lo que va de año, la mitad de lo que se había previsto. Este resultado ha estado condicionado por la agudización de restricciones financieras externas. Un resultado debido a la disminución de los ingresos por exportaciones en productos como el níquel o el petróleo y la caída de sus precios internacionales. Por primera vez, Castro dijo públicamente que se ha producido una contracción en los suministros de combustible de Venezuela a la isla, lo que ha provocado tensiones adiccionales en el funcionamiento de la economía cubana. Desde el año 2000 y en virtud de la alianza entre los gobiernos de La Habana y Caracas, Venezuela ha suministrado a la isla unos 100.000 barriles diarios de petróleo a cambio de servicios profesionales que la isla presta en el país suramericano. Castro no olvidó mencionar los nocivos efectos del embargo estadounidense contra la isla y recordó que Cuba todavía no puede usar el dólar en sus transacciones internacionales, a pesar de que hace tres meses que el presidente Barack Obama anunció la eliminación de esa prohibición.